Música Que onda mis homies Aquí Santiago Pacheco, saxoforista Y te aviso con otro sax tutorial para ustedes Ahora vamos a aventar la parte número 2 Del video de jazz improvisación Las escalas de blues Vamos a empezar donde Los dejé la ultima vez En el ultimo video Les enseñe la escala de Sol, blues Jugamos con ella, improvisamos Con ella, les enseñe como Construir una escala de blues Así que si quieren aprender todo eso Miren video numero 1 Ahorita aqui ya los vamos a ir fuerte Los vamos a ir con 3 escalas mas De blues Y vamos a jugar con ellas Les voy a dar tips De como mejorar su improvisación Y que mas, que mas, que mas, que mas Ah y le cambie la pista No es la misma pista de la parte numero 1 Esta pista esta en un tono menor Verdad, este, para enseñarles que tambien se pueden usar en tonos menores Verdad, por eso le use esta pista Etc, etc, etc Y lo vamos a ir fuerte Un saludazo primero Que nada, un saludazo a toda la raza de facebook A youtube Verdad, muchas gracias por tanto apoyo Ya vamos llegando a 19 mil suscribidores Wow Y 2.5 millones de hits Yo creo que tengo mas hits que eso Pero borre muchos videos Y ahi se fueron muchos hits Este, bueno También muy especial Un saludazo a mi compa Alejandro Nuevo entregante de mi grupo Es Tim Valero El amigo Es de República Dominicana Ah, coño Coño, creo que es de Puerto Rico Ya estoy saliendo de onda También a todo el grupo Todo mi grupo A Rafa Y el Penetrator El compa de Galéxico El hermano El ran Un saludo Un saludo a toda Saludote Saludate Saludate A ti también Y al Vargas Y a mi también Yo también soy parte del grupo Así que yo también me voy a mandar un saludo a mi mismo Y a todo con los saludos Porque este video va a estar largo Este, así que Para empezar Les voy a dar las tres escalas Si quieren aprender Como les dije A como construir una escala de blues Miren video número uno Este video ya es Ya, ya, ya Ya pasamos esa etapa De nuestro desarrollo Bueno, boys Vámonos fuerte Bueno, compas La primera escala Que vamos a practicar aquí Es la escala de Re, blues La D, blues Y la vamos a tocar En este ritmo Que va así Otra vez Ya que la pueda tocar Para arriba Empieza a tocarla para abajo otra vez Para, sube y baja la escala ¿Verdad? Así Otra vez Ahora trata de tocar dos octavas ¿Verdad? La escala, la baja y la alta Y se oye algo así Otra vez Otra vez Puedes parar ahí Si quieres La pueden tocar así Si es más fácil Para ustedes O la pueden tocar Toda Para arriba y para abajo Ya que agarran la onda Con ese ritmo Traten de tocarla así Derechita Sin el estilo ese Así nomás ¿Verdad? Y ya poquito a poquito Vayan subiendo la velocidad Empiezan a jugar con ella ¿Verdad? Como lo hice ahorita Y así Así vas empezando A aprenderte una escala ¿Verdad? Bueno Esta es la de Re Las demás no va a hacer tanto Tanto show Ustedes tienen que practicarla Como lo hicimos ahorita Pero con las demás ¿Verdad? Pero para ahorrar tiempo Nomás les voy a enseñar Las notas de las otras ¿Verdad? La siguiente escala Que vamos a practicar Es la escala de De Do ¿Verdad? De C La nota C Y se oye algo así Ahí para que Practiquenla ustedes Pueden con ella Y esa es la segunda escala ¿Verdad? La tercera y última escala Que vamos a usar En este video Es la de Si Blues O la nota B ¿Verdad? Y se oye algo así Otra vez Y esa es la tercera Y última escala Que vamos a usar ¿Verdad? Bueno Ya les enseñé Las escalas Que vamos a usar ¿Verdad? Ahora vamos a empezar A jugar con la pista El primer ejercicio Que vamos a hacer Son a tonos largos ¿Verdad? Lo vamos a dejar Lo vamos a detener La nota Por dos Dos compases ¿Verdad? Dos tiempos Se va a oír así Un, dos, tres, cuatro Y después va a cambiar De tono ¿Verdad? El patrón va a ser Va a empezar En el tono de Re Después va a cambiar A la escala de Do Y después va a cambiar A la escala de Si ¿Verdad? O D, C y B Es el patrón Este, nomás la voy a hacer Una vez Para ahorrar tiempo ¿Verdad? Ustedes ya Regresen el video Y practiquen La Todas las veces Que necesiten ¿Verdad? Para Para tocarla bien Y después Siguen con el Ejercicio número dos ¿Ok? Así que voy a empezar La pista Se va a ir de volada ¿Eh? Así que agárrense Empezamos con Re Ahí va One, two, three, four Capión Capión Cario Si Ahora si notaron Usted dos octavas Empece con la de abajo Si quiere puede usar Una vez abajo Una vez arriba Como quieran Pero impónganse a usar Más de una octava Impónganse a usar Todo el rango del saxofón Eso es importante Así que jueguen con eso Y nos vamos a ejercicio número 2 Bueno es este ejercicio número 2 Ya a este punto del video Ya muchos están dando cuenta Que esto no es fácil Que el cambio de tonos así De repente al principio Es muy difícil No se me raje Si la música fuera fácil Pues todos fuéramos buenos Pero si yo puedo Ustedes pueden también No se me raje Si se puede En este ejercicio Vamos a tocar otra vez con la pista Pero esta vez le vamos a dar Un compás a cada nota Así que se va a ir así La pista se presta Para hacerlo dos veces Así que la vamos a hacer Cada escala La vamos a hacer dos veces Antes de que cambie de tono Lo que voy a hacer yo La voy a tocar alta una vez Y baja la segunda vez ¿Verdad? Así para estudiar el rango del sax Eso le agrega un nivel de dificultad Pero a la larga Va a ser mejor que hagan esto Así que Hay que darle Empezando con re No se los olvide Vamos a irnos recio One, two, three, four No se los olvide Y eso es a ejercicio número dos ¿Verdad? Como les dije Nomás lo estoy haciendo una vez Para dar tiempo Pero en general Se regresaría al re Allí Y hacer todo el El círculo otra vez ¿Verdad? Pero ustedes Si quieren Regresen el video Háganlo varias veces Creo que En el facebook Voy a poner La pista esta Para que puedan ensayar Sin parar ¿Verdad? Este Pero ese es ejercicio Número dos Bueno brother Ya vamos Como a la mitad Del video Aquí Este Ya para este punto Ya están agrandando La onda ahí De la pista Ya se están imponiendo A los cambios Ya se están aprendiendo Las escalitas Más o menos ¿Verdad? Este Ya se están dando cuenta Que esto es difícil Que se requiere mucho estudio ¿Verdad? Y Y lo Lo curado De todo esto Es que La escala de blues Es Es el principio Bro Esto es el puro principio De Todo lo que puedes hacer En el mundo de jazz ¿Verdad? Así que Agárrense compas Este Quería platicar De volada ahí Unos Unos tips ¿Verdad? Unos consejos A Cómo mejorar Tu Tu improvisación Y Y Y Esas cosas Este Número uno Que quería platicar Es cómo encontrar las pistas Para practicar ¿Verdad? Yo uso mucho el YouTube Pero tiene que saber Cómo buscar las pistas ¿Verdad? Tienes que aprenderse Unas palabras ahí en inglés Como Groove Track ¿Verdad? Es Muchas están Les dicen Groove Tracks O también les dicen Backing Tracks ¿Verdad? Obviamente le quieres poner Blues ¿Verdad? La palabra blues ahí Después tienes que buscar El tono adecuado Por ejemplo Esta canción está O esta pista Está en Para el saxofón alto Está en Re menor ¿Verdad? Y los tres tonos son Re menor Do menor Y si menor ¿Verdad? Pero si los buscas en el YouTube Por esos tonos No los vas a encontrar ¿Verdad? O si los vas a encontrar Pero van a estar en otro tono No el tono que estás buscando ¿Verdad? Tienes que buscarlos en el tono del piano Que viene siendo Fa menor ¿Verdad? Este Mi Bebol menor Y Re menor Y Re menor Básicamente estás El alto está A Paso y medio Más bajo Que el piano ¿Verdad? Así que Que va a tener que buscarlo Por esas notas Y a lo mejor no van a No van a usar Fa Van a usar como las notas Como las uso yo Que van a ser F menor E Bebol Menor ¿Verdad? Y D Menor ¿Verdad? Es mejor buscarlas Así Porque es Es más universal Yo sé que la mitad O sea Toda Latinoamérica Y otros países Usan El do Remifasol Acido Pero yo estoy viendo Que Que YouTube Es más como Estados Unidos Y usan más Las notas ¿Verdad? La letra Así que Tomen Tomen en cuenta Esas cosas ¿Verdad? Cuando andan buscando Las pistas Después les voy a hacer Un tutorial De De cómo cambiar De tonos Y todo eso Y los tonos De diferentes Creo que ya lo hice Una vez Pero lo voy a hacer No más específicamente Para eso Porque Me han pedido Mucho eso En el Facebook ¿Verdad? Así que ya no voy a hablar Mucho de eso Porque no quiero Tomar todo el video ¿Verdad? Porque ese es otro Es otro tutorial Entero Ahí Bueno Ese es el número uno Número dos Antes de Que empiece a improvisar ¿Verdad? Ahí le voy a poner En el Facebook Voy a poner la pista Esta Que estoy usando Pero escúchela Varias veces Y pónganse Los cambios ¿Verdad? De tono Eso es lo más difícil Los cambios de tono En las pistas ¿Verdad? Siempre que va a ser Un solo En una canción O una pista Escúchela Varias veces ¿Verdad? Para que Vayan memorizándose Los cambios De tono ¿Verdad? Muy importante Eso cuando está Cuando está improvisando También otra cosa Un truco que usan mucho Los jazzistas Es Escuchan la pista Como les dije Y agarra una grabadora Cualquier grabadora ¿Verdad? No tiene que ser Algo caro Una de cassette Si es todo lo que tiene Y pongan la rola O pongan la pista Y empiezan a taralear Empiezan a cantar ¿Verdad? Y grábenlo Grábenlo que esté cantando Y después ya con su instrumento Ya que termine de grabar O graba algo que le gusta O sea Borrenlo Grábenlo otra vez Grábenlo otra vez Hasta que le sale una Una melodía bonita Así que Que le Uy eso se oye bien suave Grábenlo Y traten de tocar eso Con el Con el Con el instrumento Porque muchas veces Acá arriba Ustedes tienen Unas ideas bien chilas ¿Verdad? Pero Pero Ya que Ya que lo quieren hacer En el instrumento No No tienen dominado El instrumento A ese nivel Como la voz La voz la tienes Desde que naciste ¿Verdad? Así que Con tu voz Ese El instrumento De tu voz Es más La tienes Lo tienes más estudiado Que el Que el saxofón ¿Verdad? Así que te van a salir Unas ondas más chilas Con tu voz Que con tu saxofón O antes ¿Verdad? De que te salga en el saxofón Así que calen eso Calen eso Este Grábense Y traten de tocar Lo que Lo que Lo que están cantando Porque Esa es la canción Que viene de De adentro de ustedes ¿Verdad? O lo más cerca De lo que están pensando Ese es un truquito Que usan Que usan mucho Los jazzistas ¿Verdad? Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Ah, ¿qué más, qué más? Ah, un poquito más de eso, ¿verdad? Es difícil cantar una nota incorrecta Y sí es cierto, si eres músico Y estás cantando Es muy difícil que te salgas de tono ¿Verdad? No es difícil, pero es poco No es natural, ¿verdad? Salirse de tono Así que por eso es bueno eso de cantar, ¿verdad? Ah, empiezan a memorizarse todas las escalas de blues ¿Verdad? Para mi siguiente video Les voy a poner todas Les voy a poner todas las 12 escalas ¿Verdad? Va a ser una como las escalas El video que hice de escalas mayores y menores Va a ser lo mismo, pero con puras escalas de blues ¿Verdad? Así que busquen ese O no sé cuándo voy a hacerlo Ese no va a ser muy difícil, ¿verdad? Nomás tengo que tocar las escalas Ojalá lo pueda hacer pronto Ah Traten de usar todo el rango Ya les dije anteriormente Estudien todo el rango del instrumento Notas altísimas Notas altísimas ¿Verdad? Que todavía no estamos haciendo en este video Pero empiezan a estudiar las notas altísimas Las notas altas, ¿verdad? Que el Fa, el Fa sostenido Hasta el Sibebol de abajo del Sax, ¿verdad? Estudien todo el rango Y cuando hagan un solo Usen todo el rango del instrumento, ¿verdad? Eso va a... Le va a dar una dinámica Más a tu solo, ¿verdad? Este... También a... No se les olvide usar arpegios Arreglitos cromáticos No se les olvide la escala cromática, ¿verdad? Y todo lo demás que sabe ¿Verdad? Las escalas mayores, menores Este... Todo lo que sabe a este punto Úsenlo ¿Verdad? Vayan metiéndole eso a sus solos Poquito a poquito, ¿verdad? Porque todo en el jazz se usa todo, bro Puedes empezar cromáticamente Y entras a una escala de blues Pues te brincas a una escala La escala que lleva, ¿verdad? La rola Después les voy a enseñar más escalas, ¿verdad? Que puedan usar en sus solos ¿Verdad? Así que tomen eso en cuenta Que esto no es todo ¿Verdad? Esto nomás es el principio Un buen solo tiene que tener estas tres cosas Tiene que tener tensión Tienes que hacer tensión En lo que estás haciendo Tienes que tener un clímax ¿Verdad? Cuando se siente que va a explotar algo ¿Verdad? Y resolución Al final ¿Verdad? Ahora, ¿cómo haces estas cosas? Ejemplos Les tengo aquí ejemplos De tensión ¿Verdad? Número uno Partes de silencio ¿Verdad? Que estás tocando Tira, 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 tira Pero, tira, tira, tira ¿Verdad? Es, es Silencio también puede hacer Causar tensión ¿Verdad? Ah Repite 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 una frase mucho ¿Verdad? Pibidi va Pibidi va Pibidi va Pibidi va Pibidi pibidi va Eso causa Tensión también En un solo A notas extras Eso Más Más Después de que Improvisamos Les voy a enseñar Unas tres notas Que le pueden agregar A cada escala Que Que hacen tensión Que son un poco raras Pero si las pones En un lugar Correcto En tu solo Soy bien chilo Volumen alto ¿Verdad? Empieza a subir el volumen Te va Pibidi Ya Subele el volumen También puede causar Tensión Arreglos Asientes También Pueden Pueden causar Tensión A Rangos extremos Notas altísimas Como les dije hace rato ¿Verdad? Se empieza A agudiar Eso Causa tensión En la canción ¿Verdad? Brincos largos Como del uno Al cinco ¿Verdad? De la primera nota De la escala A la quinta nota De la escala Esos brincos Causan la Tensión También Armonías raras ¿Verdad? Si se pone a practicar Una armonía Media rara Eso puede causar Tensión Notas como La segunda nota La cuarta nota La sexta nota Eso causa tensión ¿Verdad? También Ejemplos De resolución ¿Verdad? O sea En otras palabras Sigue haciendo tensión Hasta que siente Que ya Llegó al clímax De la tensión Y pues Tienes que resolver Esa frase ¿Verdad? Volumen bajo Le bajas al volumen Eso Eso Da como Resolución ¿Verdad? Arreglos Cuando vas bajando ¿Verdad? Bajando la escala Eso también Esto Reluciona La frase Notas largas Resolución ¿Verdad? Descansos O silencios Como Esos pueden causar tensión Pero en otras partes Pueden dar resolución ¿Verdad? Legato ¿Verdad? Frases así Sin la lengua Y notas como La primera La tercera Y la quinta nota Esas notas normalmente Este Te dan el triad O el acorde Del tono Que estás Así que Se sienten Más naturales ¿Verdad? Cuando los tocas Así que Uno Uno Tres Y cinco Se sienten chilo ¿Verdad? Resolución Pero acuérdense Que el dos Cuatro Y el seis Se siente La tensión ¿Verdad? Son cositas Que tiene que tener en mente Uno cuando Cuando está haciendo solo ¿Verdad? Los apunte a todos Porque no quiero que se me olvide Ni uno Ah Si no lo están haciendo Empiecen a escuchar El jazz Empiecen a escucharlo Traten de Sacarle ideas Traten de tocar Lo que están tocando Lo que han tocado Las leyendas ¿Verdad? De la música Este Los ídolos ¿Verdad? Eso es muy importante Porque si no Si no escuchan No se le va a meter Nada en la cabeza Jajaja Otra cosa Las escalas blues Es una manera Buena de empezar ¿Verdad? Pero como les dije Anteriormente No es todo Brois Así que no se No crean Que ya Ya me sé Las escalas de blues Ya me sé todo ¿Verdad? No es cierto No sabemos Nada todavía ¿Verdad? Pero no se preocupen Raza Le voy a seguir Escarbando Y mientras yo vaya Aprendiendo Ustedes vayan Aprendiendo también ¿Verdad? Mucha información Y que quieren que haga ¿Verdad? ¿Quieren buen videos? Bueno, hay que aguantarse Compas Ok, brois Ya llegó la La hora del chaca chaca Este Acuérdense El patrón De la De la pista ¿Verdad? Que es Re Do Si Re Do Si Re Do Si Y Toda la pista Nomás se la lleva así Re Do Si Re Do Si Ok Yo me voy a aventar Los primeros tres cambios ¿Verdad? Y cuando empiezo otra vez En el re Los voy a dejar que lo hagan Ustedes un ratito Pues yo le voy a entrar Otra vez Y Así nos la llevamos ¿Eh? Ahí les va, brois Ahora sí Inspírense Querían triunfar Vámonos Ahí les va, brois ¿Eh? Listo One Two Three Four Me cambio Súper cambio Vamos a rey Rey Chile, chile Cambio, cambio Este es el cambio Siguiendo, siguiendo Ahora sí, ahora el cambio Sí All right Seguimos así Ahí lo voy, ahí lo voy Ahí lo voy Y los posteos, Roy Ahí estamos, a rey Ándale Seguimos de todo Pedro, a rey Ahí se hacía, así termina Es todo, brovis Y así se ensaya, compas Como les dije Les voy a poner la pista en el Facebook No se les olvide Ya les dije como tres veces Este, y es todo, compas Y ahorita vamos a hacer otro ejercicio Vamos a grabar unas notas Y este Y esto va a ser el final Del video Número dos Buen jale, compas Bueno, compas Antes de irnos Les quería platicar de unas Notas que descubrí Estaba leyendo por ahí Que le puedes agregar Tres notas A cada nota de De blues De cada escala de blues Digo ¿Verdad? Este, por ejemplo A la escala de re Le puedes agregar Un mi Un fa sostenido Y un si ¿Verdad? Y a la escala de do Le puedes agregar Agregar un re Un mi Y un la ¿Verdad? Y a la escala de si Le puedes agregar un do sostenido Re sostenido Y sol sostenido Ahora, estas Si, si toca la escala Con estas notas extras Vas a notar que eso Oye, bien rara la escala Oye, bien rara Este Pero si Si utilizas estas Estas notas correctamente Normalmente Estas notas se usan En el En el contratiempo ¿Verdad? Nunca quieres empezar Un solo ¿Verdad? En el downbeat Como dicen En el En el En el compas No quieres tocar Estas notas en el compas Las quieres tocar En el contratiempo ¿Verdad? Así, por ejemplo Como en re Sería re Después mi La extra nota Que en el contratiempo Después le pegas al fa Natural ¿Verdad? Y esas pasecitas Soy enchila ¿Verdad? Van a ver Jueguen con eso ¿Verdad? Otro pedacito De herramienta Para su Para su caja Este Y estudien las escalas Brois Estudien Estudien Hasta que se Se las puedan tocar Dormidos Y es todo Por hoy compas Ojalá que les estén gustando Mis videos Como siempre Peguenle al like Si les gustó Suscríbanse Déjenme propina No me agueto Y es todo Compas Quédense conmigo Vamos a hacer muchos Y muchos videos más Gracias Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias!